La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Música 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 Ay, conteme, mire, y a poco te hace interés Cero guita por ahí tenés, vaca mi, vaca el petero Y cosera, moñe, pe, o a pupe y mantendió A poco gente aquí allá, ay, me te hace ya un pío O se puso ese caso tu ya haces sombrero verde olí Música Música Pero ganas de gustaria y corte le guarde igual A cero se no veaná, y ni a visión me suñe Y puse que yo fui a ver en lo ya por ahí A neanga que a montos de arija o seramos tenere Puse a tu metro, jo, a este día me mando ayer Música 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 Mi tan hiroru bailé hoy a por los hielos que paba Los pichones afuera desea el chavo a la ayuda De esa escuela vamos a por la llabilidad Mi tan hiroru indes que nani reyes de cuidar Música Que hay cucú maneja aroba y coagüe A esas de mañana es promesa y a las cuen De esa escuela vamos a por la llabilidad Música 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 Adiós coña del alma adiós mami querida Música Una tarde de domingo triste tarde de agosto En tu casa llego curiosa en el cunumia vas a ser Amaje mi indereje con el alma entremecida Y tu pecho ya herida satanama de puente Es mi alma venenoso que he visto en este mundo Mi corazón de amor y fundo bañando a atravesar Aún me oí de agüita como loco sin consuelo Desde entonces mi pañuelo no mocha y se resalda Solo hace veinte días tuvimos una noche Como dos palomas nobles, ñabijú, mayaura No es tú pero hay paja inocente y rendido Sin pensar en el destino a puente a la fe Llegará un día terrible apartado en el cielo Lucifer en el infierno de la puente Chocándote, te mando a que no ande que tu amante ya ha perdido Caminando en el olvido, ñadeñar alma a mí Jamás en este mundo mi alma ha sufrido Y tu traducción solo ha sido, ese corazón me envase Da igual que un pepo sí, con un beso me despido Y tu nombre llevo conmigo, ya me voy, maldita, adiós Amor, tú y yo te vi con el quince año Este día hay co-ebo Ven añebo, llama con de grenda y te pero saluda a mí Abuelo, siempre pego, estoy con la vanga, cuajas te va Si el corazón en la vida, abuelo, joro y donde harás feliz Música Hocero co-ebena, ya puse mal, este lugar y te que Hasta que un bipi fendero, gao-cara ome sacan ba A un migo la cuela, se lo da, llele, le ñan que coi pa' ma Si allá ve a de Íñe, me cuelan de felicitar Música Y por tu llegado con el quince año de este día y coge vos De la pisa cuera en el endape o van de huero o ya Seca tu arroba hasta con sepuda y te hui tu baja y sepe Opa y te ve a la tape y por ti vale seguí jamás Música Entre la rima con boca de mi alma dolorida Amargado de la vida de los que dan y embollar A en hoyo iba a aprender a Catalina De Yucatareína de Cheralco y Campán Con mi paso vacilante me dirijo a la penumbra A buscar la criatumbre que el destino me acabó Para mi ya terminó aquella rita ilusoria Que guardaba en mi memoria gozaban de mi bien Con el amor es que una boca salina mi adorada De Yucatareína de Cheralco y Campán Porque soy un palerrino y afuima y mano Música A mi me hace gozul con mis penas y mala suerte De Yucatareína de Cheralco y Campán Yucatareína de Cheralco y Campán A mi me hace gozul con mis penas y mala suerte Al dueño infortunado A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto A un mi barco en el lado de Caguangapuerto Música 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 Música